Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. Seguimos siendo el rey de Suecia y nuestro hijo lo será todavía por el tema de las elecciones que tenemos, las elecciones activas, nuestro hijo, al final hemos conseguido que sea nuestro hijo y heredero, y futuro rey de Dinamarca. Pero no solamente con eso, sino que encima vamos a ir conquistando poco a poco, como ya teníamos planeado, pequeños ducados, bueno ahora mismo son pequeños ducados, luego cuando nos vayamos, no, perdona, pequeños condados. Y luego, este se nos está poniendo también graciosete, no, es que son 1100, fijaros que pedazo de territorio, que también tiene otro trocillo por aquí por el norte y no termina de despegar, ¿por qué? Porque es muy joven todavía, 26 añitos, ¿no? Ya tendría que tener bastante... No sé cómo no te quitan del medio, la verdad es que no lo entiendo. Pero bueno, hoy vamos a continuar y vamos a terminar de conquistar este condado y nos vamos a meter en... posiblemente en Wexes. Están fuertes, son fuertes, pero es que hay que hacer daño a Inglaterra, ¿eh? Y en cuanto antes nos quitemos a los potentes, es que a ver este, nos lo podríamos quitar también, ¿no? 1400. Este también está muy bien, ¿eh? Aunque este dice que es muy inferior y este son... sencillamente inferior. Y sus aliados son... bueno, sus aliados son... de sus... de sus propios... son sus propios vasallos, ¿eh? Ojo, que no son muy... 800... 500... No, 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 pues no... Ah, pues mira, hay Wexes. Wexes también... Ah, es esta... Bueno, Wexes también está aquí, ¿no? Ostras, sí, 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 sí. Wexes está potente, está tan potente, se siente tan dura... Que está mandando gente fuera de Inglaterra. Está ahí intentando conquistar parte de Bretaña y Francia, ¿no? Un poquito de Francia por aquí están tocando. Pues bueno, pues vamos a bajarles los humos, ¿vale? Pero primero, lo primero de todo, vamos a hacer una batalla fácil. Vamos a continuar por aquí. Tengo menos 66. Esto también habría que verlo, ¿eh? Porque posiblemente ahora cuando yo quiera declarar la guerra no voy a poder, ¿eh? Este sí, porque me pide la piedad. Pero si quisiera declararle la guerra al duque de Wessex, posiblemente me vaya a decir a mí que no. Me hace falta 188. ¿Qué sería lo que le quitáramos? El de Bretaña, no. Flanders está ahí. Kent, nada. Wexes como tal, esa parte es que es muy chiquitilla, tío. Y esta a lo mejor sí que me interesa. Entre estas dos. Entre el ducado de Twyce y su ex... Este. Hermano, servidor del padre de todos. A medida que crece nuestra orden de home vikingos, necesitamos tierras para organizar la defensa de la fe Hasastrush. La varonía de la ciudad de Sheffield, que creo que esto es mío, es perfecto para nuestro propósito y deseamos arrendároslo para que sirva a nuestra causa. Espérate, a ver. Se os concede vuestra petición por Odín. Consigues ciudad de Sheffield a Rienda. Uh, ¿esto qué es? A ver, esto se supone que son ciudades que son mías, ¿no? Es que se supone que a lo mejor es que voy a perder. Voy a perder... No, es que dice, consigues ciudad de Sheffield y a Rienda. Pero entonces eso es que se lo van a quedar, ¿no? Vamos a ver, espérate. Yo quiero saber dónde está esto. Ah, está ahí. Ah, sí, me da lo mismo, tío. Sí, sí. Acepto, lo acepto, sí, sí. Gano, gano, gano una buena pasta. Y se supone que yo he cedido esta ciudad. No, es que no lo sé si hemos cedido o no hemos cedido. Oh, un romance, declaración de amor. Paseo por los jardines con S. De la corte cuando se me acerca mi esposa, reina Ulquins. Me aparto para dejarla pasar, pero para mi sorpresa se pone delante de mí y se arrodilla. Madre mía, esta quiere hacer algo más, ¿eh? No me da tiempo a procesar este giro de los acontecimientos cuando la reina Ulquins empieza a cantar. Ostras. Enseguida reconozco la melodía. Es una famosa balada de amor nórdica. La he escuchado innumerables veces, pero nunca con tal habilidad y pasión. Las intensas emociones de la canción se reflejan en los ojos de Ulquins que clava en mí. No aparta mirada ni un segundo. Bueno, esta se supone que es mi esposa, ¿no? Bueno, pues entonces, ganarse, intentará ganarse mi corazón. Pues bueno, pues solo termina la conjura. No, 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 que se gane mi corazón. Que no hay ningún problema. A ver, aquí. Shelfers. Arrendatario. Alto comandante. Entonces, lo que yo creo es que se lo hemos dado a él. No tengo ni idea. Yo creo que se lo hemos dado a él, ¿eh? Pero es porque es una orden militar, ¿vale? La verdad es que me da lo mismo. Tiene un 7 de desarrollo. Es que esta zona está con un desarrollo muy alto, ¿eh? Eso está muy bien. Bueno, pues poco a poco vamos a ir ganando prestigio. Vamos a ver si podemos ganar prestigio. Hombres de ambas en reclutar menos 2. Vale. Es que vamos a ganar. Yo creo que vamos a ganar bastante prestigio. Una vez que tengamos todo el ejército ya convocado. A ver, la petición. Señor Sasa, dejad que os muestre mi devoción de cualquier modo que estiméis necesario. La reina Urgr me implora que ponga a prueba su devoción con una prueba a mi gusto. Haré que se abstenga durante varios días de dormir. Protegerme de las pesadillas. Comer. O no tengo intención de poner la prueba. Es que lo que pasa es que esto... Ah, pues... Pues sí. Comer. Vuestro amor por mí debe ser sustento suficiente. Vale. Y yo gano. Ah, bueno. Espérate. A ver. Consecuencias posibles. Demuestra su devoción y yo gano. 150 o gasto 75, tío. Me la juego, ¿no? Me la juego, ¿no? Venga. Me la voy a jugar porque si nos sale bien la jugada... Pues hemos triunfado. Y si no, pues en el próximo capítulo, pues iremos a por Wester. Es lo que vamos a tener que hacer. Bueno, pues venga. A ver si tiene las narices suficientes como para... A ver. Está embarazada de mí. Bueno. Embarazada y encima sin comer. Mal asunto, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado. Parece llevar bien el ayuno. Pero descubro cómo lo ha logrado cuando acudo en su busca para expresarle mi sorpresa y admiración. En su capa esconde grandes cantidades de comida. A juzgar por la vergüenza de su rostro no era intención de lo que lo descubriera. Pero cuando la busco para dar por terminado el desafío, la encuentro en la despensa cubierta de miga y devorando un queso entero. Vale. Entonces hemos... Quería engañarme, tío. Quería. Rescatar. ¿Yo? ¿Pagar? ¿A este? ¿Por quién? Espérate. Vamos a parar. ¿Pagamos 50? Sí. Vamos a pagar 50. Tenemos estrategia. Somos galantes. Pues a la servir a la... Ahora vamos a ir a por la tercera rama. Pues chicos, entonces nos vamos a quedar con las ganas de... 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 Wexers. ¿Vale? Entonces vamos a ir sin pensárnoslo demasiado. Vamos a ir directamente. Vamos a declarar la guerra por el condado a este buen hombre. Y listo. Vale. No nos vamos a calentar la cabeza. A ver, ¿dónde está mi...? ¿Lo tendríamos que tener aquí? Ah, no. Espérate. Estaría por aquí. A lo mejor sí está aquí. Bien. Nos lo llevamos aquí. Aquí. A la ciudad mismo. Y vamos a reclutar los soldados. Bastardo de mi dinastía Saga ha tenido un... Una hija. Vamos. Va a ser yo creo que una batalla bastante rápida. Pausa estratégica. Estoy sentado delante del mapa con Jarproth y Jarproth. Bueno, mientras hablamos de la estrategia para la próxima batalla que se va a dar dentro de poquito. Entonces, sé cómo emplear ambas estrategias. Esto lo sabemos por mi habilidad marcial. Gano saqueo mejorado, evasión mejorada y demás. Vale, entonces, esto es la mejor de las mejores opciones, ¿vale? Porque así le caemos bien a todo el mundo y todo el mundo gana. Para adelante. Muy bien. Vale. Vamos a enviar estos de 5.000. Y estos de 2.000. Y ya está. Y estos, mira, estos... Estos los podríamos disolver en un momento dado. Lo que pasa es que dice que no podemos porque hay ejércitos... Enemigos cercanos. Son 5.000 todavía. Bueno, sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver si hacemos pupa. A ver si secuestramos aquí a personas, prisioneros, etcétera, etcétera. Nuestro campeón, bam, 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 hirió a Fuefra. Nuestro campeón, bam, bam, hirió a Suni. Nuestro campeón mutiló y mató, de hecho. La disconciencia de la juventud. Mi pupilo, CoronaGamer. Oh, sí, CoronaGamer. Tú serás el próximo heredero. Ha cambiado el enfoque de sus estudios. Ahora busca el conocimiento en el arte del estudio. Eso es lo que nosotros... CoronaGamer ahora estudia estudio. ¡Ja! Vale. Por lo que yo quería, ¿no? Muy bien. Hemos ganado. Supongo que esto... Es que no sé si podremos, si podremos o no podremos. Y esto de aquí a lo mejor también... No. Dicen que es que hay ejércitos. Alianza formada. Aquí se están... Bueno, ya hemos ganado el 100%, pero porque tenemos aquí a prisioneros. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ejecutar a este prisionero porque me van a dar más... Más piedad, que es lo que voy buscando, ¿vale? A este también. 25, aunque sea menos. Esto es que no me va... No porque me dan tiranía. Uf. Estoy... Estoy tentado de matar a mi hija, ¿eh? No. Paso, paso, paso. No, no, no. Hombre. A ver, mi... Mi hijo... Mi hijo sí que me podría dar una pasta. Entonces... Si mi hijo me va a dar dinero por ello... Posiblemente lo acepte. Posiblemente lo acepte. Esto ya, si se pueden retirar... Tres meses, sí. Y esto también. Tres meses, sí. Y así, por lo menos, vamos... Tenemos los... Tenemos números... Números que nuestra cantidad de dinero va aumentando poco a poco. Ha llegado un invitado notable. Esto también hay que ir observándolo poco a poco. Tiene derecho sobre un condado. Dice competencia... 14 de intriga. Un guapo hombre. Rasgo congénito ha llegado también. Pero no... Me interesa... Me interesa que... Que vengan... Pues... Posiblemente... Como mucho... Caballeros. A mi señor, tu sabiduría y clemencia son legendarias. He sido un buen vasallo con vos. Pero debéis entender que también... Tengo súbditos propios. El pacto que nos une es muy restrictivo. Así que seguro que veréis... Cuán inteligente sería... Aligerarlo un poco, ¿verdad? Parece que... No me quedan muchas opciones. Entonces, ¿qué pasa? Es que está utilizando a lo mejor algún anzuelo contra mí. Ha sucedido. Va. El pacto feudal ha ganado. Contribución de elevas bajas. Ha usado... Ah, sí. Ha usado... Vale, vale. Perfecto. Han sido bloqueadas. Las negociaciones de pacto feudal han sido bloqueadas. Vale, bueno. Ya está. Bueno. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Mi hijo. Otra vez. Un hijo, tío. Macho. Oye. ¿Cuántos hijos tengo ya, tío? Es que aquí en la sucesión... Madre mía. No voy a tener aquí... Menos mal. Menos mal que todo pertenece al mismo personaje. Prisioneros. No hemos hecho en esta batalla. No hemos hecho prisioneros. Y aquí es que no queda mucho. 472. A ver, ¿esto qué es? Ofrecer. Sí. Sí, sí, sí. A ver, espera. Para, para. ¿Quién me lo está dando? Le caemos bien. Venga, va, que sí. Se lo aceptamos la concubina. Asedio ganado. 100%. Imponemos la exigencia. No vamos... No vamos a darle más... No, eso de imponer exigencias creo que no nos va a poder permitir. No, no. Nos falta algo más. No sé el qué. Ahora sí. Sí, 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 sí. Ahora sí. A ver. Paramos todo. Disolvemos los ejércitos. Asedio ganado. Guerra de vecinos resuelta. Oslo ya es nuestra. Entonces posiblemente a lo mejor tengamos que seguir ampliándonos por aquí, por el norte. Porque si estos personajes a lo mejor sí que me pueden dar piedad. Juicio por combate, no. Declarar la guerra. Sí. Todos estos... Estos de por aquí. Esto es un ducado. Esto es un ducado. Esto es un ducado fuerte. A ver. Y me puedo quedar con todo el ducado por ciento. Sí, 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 sí. Esto va a ser lo próximo que vamos a ir conquistando. Es que tenemos que... Ah, no. Espérate, 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 espérate. Que hemos ganado aquí bastante prestigio. Hemos ganado el suficiente prestigio, de hecho. Pero podemos celebrar el gran slot. No me hace falta ahora mismo. No me hace falta. Entonces... Ah, uh, uh. ¿Y cómo vamos? Hombre, lo suyo sería también ir quitando unos territorios de por aquí. Vamos a ver cuánto nos costaría entonces dedicar... Declararle la guerra a este buen hombre por un ducado. Una invasión de reino va a ser difícil. O este, o este. Es que este... A ver cuántos tiene. Este tiene uno, dos, tres, cuatro. Y este tiene... No, este no es. Y este tiene uno, dos, tres, cuatro. Vale. Es que va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo. Lo bueno es que le vamos a hacer daño. Y luego en la próxima batalla a lo mejor le quitamos este cacho de aquí. Sí, sí, 188. No está mal, ¿eh? No está mal. Ah, oye, y ha perdido aliados, ¿eh? Ah, no. No, 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 no. Tiene aliados. Lo que pasa es que... Que básicamente son esos. Son los 3.000. Que es que no va a hacer daño. Que lo vamos a hacer, sí o sí, ¿eh? Sí lo vamos a hacer. Vamos a modificar aquí el punto del mapa. Ahora mismo. Aquí. Lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a ceder nuestro territorio a nuestro hijo. A Oslo. Conceder este último territorio. Se lo damos a nuestro hijo. Nuestro hijo, pues, por aquí se está expandiendo bastante bien. ¿Cuánto dinero tiene? Tiene 8. Es que no... No termina esto de... Y lo bueno es que tiene una diplomacia muy buena, ¿eh? Tiene una diplomacia muy buena. Que le tendría que dar bastante, bastante más territorios a él, ¿eh? Bastante más. Podría darle más y más territorios. Vamos a ver. Este también sería muy bueno, tío. Este sería muy bueno declararle una guerra y quedarnos con una subyugación posible futura. Esto también estaría muy bien. Un ducado. Un ducado. Este, este ducado. Este ducado. Este ducado por 188 también. Bueno, nos vamos a ir quitando bastante... Hombre, a ver. Ahora mismo estamos atacando un poquito Inglaterra. No por nada, sino porque a lo mejor es que nos interesa hacerles daño. Hacerles daño. A ver. Era simplemente por la zona esta. Por el tema de la religión. Por el tema de la fe. Tener ese lugar sagrado. Pero como estaba aquí muy aislado, podríamos tener problemas. Aquí el rey de Suecia, de Escocia, está bastante potente. Entonces, mejor ir haciendo daño aquí, por ejemplo, a los ingleses antes de que se hagan un reino potente y nos den bastante guerra. Es que nos darían muchísima guerra porque a ellos en tecnología van bastante, pero bastante, bastante, bastante mejor. Entonces, vamos a ir haciéndoles bastante daño y nos los vamos quitando. ¿Qué hacemos? Nos enfrentamos contra ellos, ¿no? Como teníamos previsto. Vamos a esperar un poquito más. Estos aquí, estos, ¿con quién se están metiendo estos? Prueba de devoción. Mi considerado, mi esposa, esa rodilla al suelo y dice otra vez, ¿cómo puedo demostrar mi amor? Porque si luego me mientes, cabrona, tío. A ver, esto sí, a ver. El piel de lobo, a ver qué es lo que me da. Más 0,2 al mes. Guay. Collar enjollado, 0,1, pero más atracción también. Orquídea rara. Aprendizaje, no. Pues matar a un lobo. Mata, mata un lobo. Cojones tiene de morirse mi mujer. Vale, pero se supone que no pasaría nada. No logra matar a un lobo. Era una inútil, tío. Mi mujer es una inútil. No para de intentar demostrar su amor, pero la verdad es que es una inútil. Sufriendo un asalto, dice. A ver, dormir. Dejar que os muestre mi devoción otra vez, tío. Me implora que ponga a prueba. Y dice, mira, lo de comer. A ver si sale otra vez. Venga, vale. Vamos a probar lo de comer. A ver si ahora... Ahora sí. Ahora se traga. Ahora no va. Que diga que no traga. Sí, sí, señor. Vale. A ver. Estaba cada día más demacrada. Pero aunque su cuerpo se marchitase, su voluntad y devoción permanecen fuertes. Permanecieron fuertes. Acudo a ella a dar por superado el desafío. Y lo primero que sale de sus labios es otra promesa de fidelidad. Mi devota señora. Perfecto, chicos. Entonces ahora ya sí que sí. Nos vamos a ir directamente, ¿no? Prácticamente. A ver. Vamos a esperar un pelín más. Un pelín más. No mucho más. Un mes más, posiblemente. Elegir una piedra rúnica. No te preocupes. Espérate que vamos a elegir una piedra rúnica en cuanto nos cargamos a los de exes. Ahora. Vamos a declarar la guerra. Declarar la guerra por un ducado. El ducado de Stwise. 188. Perfecto. Vamos a invocar aquí los... Al ejército. Y vamos a ir a por su capital y a por todo el territorio afectado. Están tardando bastante, ¿no? En salir todas las tropas. Ahora. Un saludo. Pacto se nos une. Espérate que esto quede. Ah, otro que ha gastado un anzuelo para que no se... Vale. Perfecto. Vamos a ir a por la capital, ¿eh? Espérate, 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 espérate. Aquí, aquí. Aquí. A ver si los pillamos. Si los pillamos, nos los cargamos. Sí, lo hemos pillado. Lo hemos pillado, lo hemos pillado. Pues lo hemos pillado, lo hemos pillado con todo su ejército, ¿eh? Nuestro campeón ha dado muerte a Salomón. ¿Qué es esto? Esto es amor. Apenas recuerda cómo era mi vida antes de que Unger me declarara su amor. Me siento halagado, pero también superado por sus atenciones. Anhelo un poco de paz y tranquilidad. Pero, sin embargo, me preocupa pensar si estaré desaprovechando mi única posibilidad de conocer el amor verdadero. No es posible, ¿verdad? Podría ser mi alma gemela y gano 30 de opinión. No es mi alma gemela. Encapricharse. No, no. Venga, vamos a ver. Almas gemelas, almas gemelas. Lo hemos pasado también muy mal, muy mal, muy mal. Nosotros en nuestra vida, tío, hemos perdido muchas mujeres. Paz. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Oh, no me digas esto. ¿Qué está pasando? Intento ver algo en la oscuridad mientras mis ojos se adaptan. Odín. Hay alguien en la ventana de mi alcoba. Salto. Oh, no me digas esto, tío. ¿Se va a morir? Ah, no. Sí, sí, sí. No, no. No se muere, no se muere. Vale, vamos a... Salto de la cama y corro a la puerta, pero el intruso es más rápido. Me agarra el brazo, tira y caigo antes de poder gritar. Una mano me tapa la boca. Escuchar bien, mi rey. Si hacéis lo que digo, nadie saldrá. Sus palabras se convierten en un gorgoteo cuando una daga le atraviesa el cuello. ¿Estás bien? Reconocería esa voz en cualquier parte. Mi salvadora no es otra que la reina. Vale. Me acaba de salvar mi mujer, tío. Eso, 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 eso. Se convierte en mi alma gemela. Se acuesta conmigo. Vamos a tener otro hijo, ya verás, tío. Nos caemos mejor y termina la hoja oscura. Vale, perfecto. Y esta batalla está ganada. Ah, y no hemos ganado... No hemos ganado absolutamente nada. A ver, vamos a ver. Vamos a coger ejércitos. El ejército y se va a ir a la capital. Directamente, sin pensárselo dos veces. Este de aquí. Esto es un burgo, baronía, 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 perfecto. Pues se va a ir a esta baronía. Otro más. Se va a ir... Vamos a ver, sin mal no me recuerdo. Esto tiene que ser la baronía de este lado. Y esto tiene que ser la baronía de este otro. Y por último, me falta el último que tiene que ir a la baronía. Este es un burgo. Esto es la baronía. Vale, pues aquí mismo. Pues venga, vamos a ver. Ya hemos dividido el ejército. Bueno, todavía le falta bastante ejército, ¿eh? Todavía. Todavía no está perdido. No está perdido el tío, ¿eh? Son dos mil. Se han quedado en mil setecientos. Son mil setecientos, pero si son dos mil, ¿por qué? ¿Por qué tendrá mercenario o qué? No, si los mercenarios también tendrían que aparecer. Vamos a ver para dónde se dirige. Se ha perdido por aquí. Lo malo es que nos vaya a aparecer ahorro. Uy, más dinero para nosotros. Perfecto. Otra vez nuestra reina embarazada, macho. Esta es que... Joder, tío. Si tienes veintisiete años. Y a mí lo que me sorprende es yo con sesenta años tener ese vigor, macho. A ver, nos están asediando, pero nosotros vamos a tardar. Yo creo que bastante menos. Estos son trescientos veinticinco. Doscientos veinticinco. Vale, perfecto. Doscientos veintinueve. Yo creo que sí. No da tiempo. Estos por lo menos, sí. Estos en cuanto termine van a ir a por ellos. Ahora, vamos. A por ellos. Dice que balanceado, ¿eh? A ver, vamos a cambiar el comandante. Vamos a ponerle uno bueno. El del trece, diecisiete, a ver. Sí, ahora sí. ¡Huye! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye que te pillo! Vamos a ver cómo se da... Esta es más de igualada, ¿eh? Nuestro campeón hirió a su campeón. A ver, disputa de campamento. Mi ejército ya ha montado el campamento para pasar la noche. Es entonces cuando oigo un alboroto proveniente de los alojamientos de mis paladines. Al investigar el incidente me encuentro a Arjar y a Ermerferfra en plena discusión acalorada con... Ostras, con muchos espectadores. Ostras, macho. No voy a ganar esto, ¿eh? Que los azoten a los dos, tío. A ver, voy a caer muy mal. Ostras, macho. ¿Qué hago? Que cuarenta y siete... Cuarenta y siete... A la porra. Me voy a la tienda y me tapo en los oídos. No. Que los azoten... Recibe ganos de... No. Gano veinticuatro de... No, tío. No hay ninguna. No hay ninguna que me guste, ¿eh? Este sería... Este sería la única que más o menos... Venga, va. Pues lo vamos a intentar. Mis palabras apartan a todos de la pelea o mis palabras no tienen ningún efecto y yo gano. Vale, vamos a intentarlo. Total. Vamos a ganar estrés igualmente. Bronca. A ver, el estrés ha podido conmigo. Eso ahora lo tendremos que solucionar. Mi ruego para que... Para que dejamos a un lado nuestras diferencias. Cae en saco roto. Cuando la riña pasa a un relleno... Vale, la bebida y la comida vuela por atrás. Yo recibo el rasgo de herido, ¿no? Qué desastre. Pues pierdo, pierdo. Eh, espérate, espérate. Ataque de nervio. Soy rey y puedo con esto, sí. Mejor que estar recluido y demás. Vamos a poder con esto. Vamos a pararlo. Espérate, vamos a ver. Prisionero. Hemos terminado también este de aquí. Vale, perfecto. Vamos a ir a esto que es una varonía. Vamos a ver... Joder, cómo se ha puesto esto de volumen, macho. A ver si le da la gana de calmarse esto un poco, ¿no? Ahora, ahora se ha calmado. Aquí hemos conseguido bastantes prisioneros. Vamos a ver, vamos a... Hala, 50 más de temor. No, de temor, no de... Hala. Fieldad, fieldad. 25 más, venga. Marchando, 50, 50. Es que no me importa el dinero, estoy rico. Soy rico, pero lo que pasa es que... Ah, mira, ya tengo 4.000, eh, con la tontería. Venga, vamos, vamos, vamos y vamos. Hemos... Esto ya también está... Esto que es una varonía, pues a la varonía. Y aquí es donde realmente pueden caer más, eh. Porque esta es la capital. Hemos capturado... Lo hemos capturado en el asedio. ¿Quién es? Esta es... La gran duquesa. Esta supuestamente es la gran duquesa, sí, eh. Pues vamos a matarla también, sí. 50, 50. Y hemos ganado realmente, ¿no? Ya hemos ganado. No, aprovechamos de las circunstancias, ¿no? A ver, vamos aprovechando de las circunstancias y vamos a ir a por todas las varonías que podamos. Total, tampoco estamos perdiendo tanto y nosotros vamos a ganar, sobre todo. A ver, ¿dónde está? Este ejército está aquí, este aquí. Este se está yendo también por acá. Vale, perfecto. Espera, 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 espera. Estos están yendo a por esto. ¿Y por qué dice que... Yo tengo más soldados? Son 3.000 contra mí. Creo que por mejor comandante, más rasgo, mayor calidad. No, no creo, no creo que los venzan, ¿no? No, nosotros ganamos. Nuestro campeón hirió a Takatá. Perfecto. Venga. Más batallas ganadas. ¿Cómo? ¿Capturado a un prisionero o no? Mi hijo, otro, otro hijo, macho. Otro hijo. Otro hijo. Es que yo ya no sé qué hacer con tantos hijos, macho. Es que yo ya no sé cuántos hijos tengo ya, tío. Tengo nueve hijos. Tarea finalizada, espérate. Espérate que todo esto... Ostras, macho. La verdad es que se me ha ido un poquito la flapa, ¿eh? Con todo esto. Y no estoy controlando... No estoy controlando una cosa súper importante. Que es el tema... El tema de la cultura. Este tarda dos meses. Pero claro, es que todo esto... Todo esto que estamos conquistando es que le vamos a tener que cambiar la cultura, ¿eh? Y eso... Eso nos va a llevar un tiempo. Entonces, a lo mejor... Una vez que ya terminamos de... Conquistar un poquito Wessex. Las dos zonas, ¿vale? La zona que estoy conquistando. Y la próxima... A lo mejor me dedico un tiempo a estar aquí tranquilito. Y... Y no avanzar demasiado, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. A ver. A ver a dónde va su ejército. Va a volver a intentar atacar. No sé por qué. Asedio ganado. Vale. La varonía... Esto parece una varonía. Vale. Sus campeones... Se están quedando... Se están quedando hasta sin campeones los pobres ticos machos. Hemos conseguido también capturar a otro prisionero. Perfecto. 50 de temor. Perfecto. Ay, de temor no. De piedad. Maldita sea. Tarea finalizada. Esto era el que estaba a punto de terminar. Que era... La cultura. ¿Ves? Todo esto es que tiene una cultura totalmente distinta. Después todo lo demás sí que se mantiene bastante bien. No es tanto. Va a ser más la... La religión. Que aparte de que como la religión también... Esto también... Este... 23 años. Espérate. El consejero no se puede... No puede ser despedido hasta el 17 de marzo de... No me preguntes por qué. Pero vale. Asedio ganado. A ver. ¿Dónde hemos ganado el asedio? Aquí. Bueno, macho. Espérate. Pégale una... Aparte de que vas a ir a esta varonía. Encima te vas a enfrentar contra el ejército. Espérate. Ahí. Ahí. Píllalo. Píllalo. Ahí, ahí. Vale. Victoria. Es que ya... Yo no quería la victoria, la verdad. Pero bueno, que los... Que los humores se te pudan en el cuerpo. Dice... Bueno, que nosotros no hemos quedado ahí con ese ducado. Vamos a resolver a todos los ejércitos. Vamos a ver si hemos capturado a alguien más. Que no creo. No, dos prisioneros. Vale, tenemos cuatro mil y pico. Vamos a ver qué nos pide ahora. Reformar la fe. Cinco mil cuatrocientos. Es que nos falta, nos falta, es que nos falta... No nos falta tanto. Mil doscientos. Mil doscientos. Tampoco es tanto. Vale. Entonces, esto fuera, esto fuera. Vamos a hacer una cosa. Nos están diciendo elegir la piedra. Y nos dan doscientos cincuenta más, eh. Sí. Lo vamos a hacer. Qué tallar. Al mejor enemigo que aniquilé. Al gran duque de Urcers. Que es el que acabo de hacer, ¿no? Prácticamente, ¿no? Vale, este mismo. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues... Doscientos cincuenta... Pa-ca-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. A-stur. Ala. Esto lo estoy haciendo un poquito así a voleo, ¿vale? No... Es que ni me interesa ni nada. Oye, lo que sí me interesa son los del tema de los vasallos, eh. Lo de los vasallos sí que es verdad que es una cosa que me preocupa. Pero bastante, 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 bastante. Es que estos... Estos vasallos... Estos vasallos... Que yo no sé ni por qué me dan a mí estos vasallos. Yo no los... Yo no quiero tener esos vasallos. Ay, pagar rescate por... Ah, vale, a mi hija, ¿vale? Pero que me dan... Me dan muy poco. No, no me interesa ahora mismo. Pocos caballeros. ¿Por qué? Porque ya puedo tener diecisiete caballeros. A ver, ¿y si hacemos... Invitar a campeones. Vamos a invitar a campeones como muchos. Nos quitan... Sí, lo podemos hacer. Vamos a... Vamos a poner unos cuantos caballeros más. Y con esos caballeros que vamos a tener, vamos a ir directamente a por... A por... No, es que no sé si va a dar tiempo. Y vamos a ir... Vamos a ir a por uno de estos condados. Vamos a hacerle también sufrir. Pues chicos, mirad como Suecia se está poniendo aquí... Pero bastante... Bastante potente. Vamos a ver. Hogar de un hombre. Ventaja de defensor. Territorio controlado, ¿vale? Y mayor progreso al aumentar el control del condado. Pues sí. Este va a ser el mejor. Más que nada porque así. Llega un campeón. Perfecto, venga. ¿Dónde está el campeón? Intriga. Intriga. Diplomacia. Destreza. Este es. Ay, que es que soy tímido. Espérate, 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 espérate. Cacería. Uf. Yo tengo que hacer algo, ¿eh? Con mi... Con mi estrés. Ah, el legado dinástico. Perfecto. Hemos conseguido un nuevo legado dinástico. Vamos a seguir mejorando la rama de la ley. Este dice... Coste de creación del título, menos 20%. Y crecimiento del control, más 2%. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Somos insignificantes, pero vamos muy bien. No tengo palabras. Perfecto, sí, sí, sí. Es que aquí lo que pasa es que... Es que no... No voy a conseguir aquí la manera. ¿Tengo amigos o no tengo amigos? Relaciones, amigos, ¿eh? Y yo puedo... Hacer alguna cosa. Exigir la rendición de la no. Ofrecer concubina, ¿no? Yo no puedo hablar con mis amigos para ir perdiendo un poquito... El estrés. Es que no hay manera de perder el estrés. Normalmente suele ser, pues... Lo suelo perder o con la cacería y con el banquete. Pero en este caso, como el banquete, no puedo tampoco. Tampoco puedo elegir esto con nada. Pues ahí, venga, va. Influencia forzando la suerte. No, vamos a ver. Tampoco nos vamos aquí a... O sí. Pero vamos a ver. Esto que dice... Reto de diplomacia 78% y este es un 60%. Dejaré que... Vale. Él agradece el esfuerzo. Venga, si dice... Él agradece el esfuerzo por aquí arriba. Entonces lo hemos hecho bien. Hemos recibido cazador... Vale, 150. Perfecto. Ya tenemos 500. Ahora nos sobra. Un gran sloth. Tu hermano... Mi hermano ha muerto. Mi hermano ha muerto. Espérate. A ver. Ostras, tío. ¿Dónde me he ido? Hostia, qué pedazo de imperio este, ¿no? Sí, sí. Esto es un imperio ya, ¿eh? Esto se ha convertido en un imperio. Esto se ha convertido en un pedazo de imperio. Pues, ojo, un imperio con una fuerza inferior a nuestra. Espérate, espérate. Para, 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 para. Nuestro hijo, nuestro hermano ha muerto. Y tenía... Y tenía a sus progenitores que era... Este es su hijo. Ojo, y si le ofrezco el vasallaje dice que no, pero por la distancia. No por, no por otra cosa. Pues es muy joven, ¿eh? Es muy joven. Si no lo, si no le hacen nada es porque realmente es porque me tiene a mí de aliado. Bueno, que no nos tenemos de aliados, ¿eh? Ojo, a ver. No, 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 no nos tenemos tampoco de aliados. Este territorio al final lo perderé, al final, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? A ver, el gran, 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 blot. Coste, no lo podemos permitir ahora mismo. Y vamos a hacer una buena, pero una buena... Ay, demasiado caro. Me caché la mar, tío. Ay, tío, es que nunca me acuerdo de esto, tío. No me puedo permitir esto, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo un pelín más grande de lo que lo hicimos la última vez. Más que nada para los vasallos, madre mía, tío. Qué desastre, tío, con el estrés. El estrés es lo que me está dando a mí un dolor de cabeza, pero bueno, bueno. Cago en la mar, tío. Te tienes... A la vez quiero... Quiero que... Otra vez embarazada, tío. Pero sí que cabrón que tiene 61 años. Una vida que recordara a Juan. Oh, bueno, a su hermano, evidentemente. Eh... Un pequeño barco, no. Un gran barco, un barco gigantesco. No lo podemos permitir, ¿eh? No, venga, vamos a ponerle un barco normalico. Ha llegado un campeón, es que lo que pasa es que tampoco puedo ya hacer mucho más, ¿eh? Vamos a ver. Que estoy en el límite ya, ¿eh? Destreza, a ver. Que estoy en el límite. Que estoy en el límite, límite, límite. ¿Y esto qué? ¿Cuántos son? 16.000. Tu conguibina. Ostras, tío. Encima, si vamos a tener una vida que recordará a Juan. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Me sitúo frente a la pequeña multitud de... Entonces me estoy despidiendo de mi hermano. Los servidores llevan el último de los tesores funerarios y finalmente... ¡Buah! Hemos perdido bastante estrés. Bastante, bastante, bastante estrés. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Buscar el médico. Y un gran splot. ¿Será suficiente? ¿Se ganará? No. No. Eh... Probará la sangre. Y esto es que ganaríamos 250. Pagaríamos... La ganancia será lo más alta. Se perderá. Bastante opinión. Opinión popular con los súbditos que no aprueben el sacrificio. Y se ganará. Eh... A ver, vamos a ir a por una cosa más normalica, ¿no? Vamos a ir a lo que hicimos la última vez. Que bueno, es suficiente que ganamos bastante... Bastante piedad. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Comer... Con cuentos. A ver. Debes quedarte en la corte. A ver, ¿este quién es? Que se une a la corte. Se une, yo creo que gratuitamente. Puedo nombrar un tutor. Venga, me voy a elegir ya de mí mismo como tutor. Glow se puede casar. Vamos a buscarnos una buena alianza. Espérate. Con nórdicos. Nórdicos. Que ya los nórdicos están... Ah, pues mira. Aquí abajo está. Aquí hay nórdicos. Bueno, a ver. ¿Y cuántos son entonces? Espérate. Son 3.000. Sí, 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 sí. Sí, ¿eh? ¿Por qué no? A ver, podríamos hacerlo matricial. A lo mejor no. Dice que no. Pues sí. Bueno, pues ya tenemos otro aliado más. Otro aliado más para nosotros. Nuestro personaje está a punto de morir. Eso sí. Eso está claro. 61 añitos. Muchos soldados. Demasiados vasallos. A mí no me gusta tener tantísimos vasallos. A mí no me gusta tener tantísimos vasallos. De hecho, si yo pudiera... Es que no puedo porque me faltan. Pero si no, empezaba yo a quitar vasallos, ¿eh? Me empezaba yo a quedar con... Me empezaba yo a quedar con... A ver, por Odín. Gano esto. Vale. Hora de codearse con el populacho. No. Esto es lo que nos interesa de ganar. Ha sucedido. No, bueno, pues entonces, a ver. Todo con dado a Sastur pierde. Acudió. Opinión Popular. Y gana... Vale, perfecto. Y pierde. Vale, esto mismo. Hora de codearse. Chicos, a ver. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo gestionamos? Yo es que tengo la necesidad imperiosa de reformar la fe. Pero es que me faltan... Ostras, no han llamado a la guerra. Yo ahora por una guerra me meto de hostias, ¿eh? Sí, sí, sí. Te lo acepto. Te lo acepto y voy, ¿eh? De hecho. A ver, lo malo... Lo malo de esta batalla... A ver. Quito para la guerra. Me uní a la guerra, ¿vale? A ver. Son... Estos. Vale. Perfecto. A ver, puedo salir de aquí, ¿verdad? A ver. Que yo me acuerde... No, que yo me acuerde. A ver. Esto que estaban por aquí cerquita, ¿verdad? ¿Dónde está? Ah, no, no, no. Que ya me había hecho... Ya me había conquistado esto. Lo cojo aquí... Y lo voy a poner aquí. Vamos a reclutar todo el ejército que tenga. Aliado según a la guerra. Perfecto. Sí, sí. Que se siga uniendo aquí enemigos. Ahí. Ese está en la quinta polla. O sea, no me interesa. Confianza en mí. Confiado, ¿no? Sí, sí, sí. No me voy a complicar yo la vida ahora ganando estrés. Al contrario. Si a mí lo que me interesa es... Vamos a ir a por la capital. Vamos a ir a por sus... A por su ejército. Sería lo suyo, ¿no? También. Esta es otra capital suya. Vamos a ir poco a poco. Sí, vamos a ir haciendo... Vamos a ir haciendo sangre. Vamos a ir haciendo sangre. Esto es una tribu. Esto es una tribu. Tribu. Es que son tribus. ¿Esto o qué? Sí. Estos son como tribales. Tampoco... Esto por aquí. A ver, mi hijo. Otro hijo, macho. Joder, poner esperma de este hombre. ¿A dónde lo habían mandado? Aquí, no. Este lo vamos a mandar aquí. Vosotros. Este aquí. ¿Qué más me falta? Dos. Aquí. Ya solamente me faltaba uno. Que lo vamos a enviar aquí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son ellos ahora? Son seis mil. Son bastantes. Vamos a ver. ¿Se han hundido más o no? Bueno, ya empecemos aquí a tener bastantes. Vamos. Continúa, continúa con la batalla. Sí, sí, sí. Lo suyo sería eso. Ir haciendo sangre contra todos ellos. Contra todos los que podamos. A ver, aquí dice. Que nos vamos a enfrentar a ellos. Que nosotros tenemos más soldados. Sí. Pero yo creo que estos también se van a unir, ¿eh? Aquí. Espérate. Los vamos a enviar a estos también. Para garantizarnos la... Mi hijo. Otro hijo, pero no me lo puedo creer. Ah, con mi concubina, tío. Y también un hijo, tío. Cacho en la mar, tío. Qué bestias son. Ahí está. Empezamos ya nosotros a ganar. Hombre, a mí lo que me interesa... Lo que me interesa es, sobre todo... Es capturar. Capturar gente. ¿Amiga se hace prisionera? No, por supuesto que irá, sí. Por supuesto que irá... Como tengas que invitar a todos mis hijos, macho. Vamos mal, ¿eh? Vamos a ver. ¿Hemos capturado a alguien? No. Hemos capturado a nadie, maldita sea. A ver. Uno de estos. Uno de los míos. A ver. Joder. No me va a dejar. A ver. Que no haya aquí interrupciones ninguna. Aquí, este. Aquí, a esta baronía. A esta tribu. Lo hemos dejado... Lo hemos dejado tiritando, ¿eh? A ver, espérate. Que tenemos aquí un puesto de canciller. Vale, perfecto. Venga, vamos a buscar un buen canciller. 12, 12, 17. 12, 12, 17. A ver. Estos son... Eh... Fuertes. Vale. Ah, no. 24, tío. 24. ¿Tú te puedes creer esto, tío? 24. Se va a quedar el 24. Es que si lo veis... Asuntos nacionales. Efectos secundarios posibles. Ah, no. Opinión de los vasallos directos. Sí, sí, sí. Asuntos internos que nos vayan mejorando todas las relaciones con nuestros vasallos. Para tener una muy buena relación con ellos, con todo el mundo. Vamos, seguimos. Amiga hecha prisionera, dice. Esta batalla también dice que la vamos a ganar. Pues, chicos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la batalla aquí en mitad. Porque esta batalla no creo que sea muy larga, ¿vale? Pero lo que pasa es que como intentamos hacer el mayor daño posible. Intentar secuestrar personas y demás. Pues, esto se puede alargar un poco. Entonces, vamos a dejar por aquí el capítulo. Y el próximo día más y mejor. Espero que os esté gustando. Y... Hasta mañana. Chao. Chao. Y...